cinco refinerías que está echando a andar, que habían sido deliberadamente abandonadas por Fox, que tú sabes que Fox quería hacer cinco refinerías nuevas, pero tú sabes dónde, ¿no? ¿Dónde? En Centroamérica, con el plan Puebla-Panamá, que fue un fracaso. Fox siempre fue anti-mexicano. Es hijo, bueno, ¿para qué digo? De un extranjero. Aguarde que le tuvieron que cambiar el artículo 82 para ser presidente del país. ¿Qué significa esto? Es decir, estaba ya planeada la entrega total del petróleo. Por eso hoy, para mí el 18 de marzo ya no es nada más una conmemoración energética. Para mí es una fiesta nacional y sobre todo es la odisea del futuro de México, por lo menos en los próximos 30 años. Esto es muy significativo. Pero a ver, te interrumpí, discúlpame. Es que tenía que decir lo de Deer Park, pero tú te adelantaste también. No, 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 no. Parece que estamos en la misma página y parece que te voy a entrevistar yo ahora a ti. No, te estoy aprendiendo, doctor, te estoy aprendiendo en estos temas, pero con Deer Park y Dos Bocas, creo que el presidente del hotel.